Me hace sentir, me gusta tu boquita, ese labio rosita, y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé. Aceleraste.